Buenos días. Sí, amigo Jaime, buenos días. Bueno, justamente hablamos del Comiso Indígena. Nosotros, bueno, en esta ocasión solamente hemos viajado mi persona y el Apo de la comunidad de los Yahuas, del río Momón. Estoy acá con el Apo Ricardo también. Hemos venido a ver porque el 8 de noviembre nosotros hemos tenido una reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial del Perú. Hemos traído, pues, ¿no?, a esta fecha las documentaciones que ellos han pedido tanto a las comunidades nativas, el aceptamiento, ¿no?, para incluir al fideicomiso al distrito de Ponchana. En estas reuniones también ha estado presente el alcalde Olmes Escalante en estas reuniones que se ha hecho en cada comunidad nativa, ¿no?, porque eso solamente faltaba desde el último requisito que nos pedían para que ya saquen el decreto, ¿no?, a favor de Ponchana. Pero, sin embargo, se dio esta semana de reunión sobre el tema de la fe y entonces se ha estancado ahí el tema. Nuevamente, ahora nosotros estamos aquí en la capital. Ayer hemos estado esperando como dos, tres horas en el Congreso porque teníamos una reunión, pero por el tema que estaban en pleno y estaban todos los ministros ahí exponiendo sus temas también, entendemos, ¿no?, la problemática que está pasando el Perú a nivel nacional. Nos han reprogramado para hoy día la reunión a las diez y media. Hoy día van a tener la reunión, pero, Elvis, lo que quería preguntarte era porque se informó que inicialmente la PCM, el Poder Ejecutivo, había negado esta posibilidad de inclusión apunchada en el fideicomiso indígena, pero luego cambió de parecer. Y la situación de la inclusión también tiene que ver con el Parlamento Nacional. ¿Qué les han dicho preliminarmente en el Parlamento de la República, Elvis? Sí, ellos han evaluado justamente el tema y como ellos nos mencionan en una reunión, ¿no?, es como decir por qué, por qué Punchana no fue ya incluido en el año 2023 para gozar 2024 con los beneficios que nosotros, pues, nos merecemos también. Porque, bien es cierto, Punchana tiene a Petro Perú, donde en esta refinería se hace todo, pues, no se refina, se hace el petróleo, en la gasolina, el turbo, pasa por tuberías y llega así a planta y venta, pues, en la ciudad de Iquitos, que también está dentro del territorio de Punchana. Es como que si yo voy a pedir permiso a una persona X para poder yo entrar a mi casa, es algo injusto. Entonces, el acuerdo que nosotros hemos llegado ahí en esa reunión es que en esta fecha que ya estamos aquí para el diálogo, sí o sí se tiene que ya firmar, ¿no?, el decreto para que ya sea publicado la inclusión al fideicomiso de Punchana. Y eso, a eso nosotros hemos venido para saber, ¿no?, cuándo exactamente es lo que va a salir. Porque, déjame decirle a mi amigo Jaime, los 25 distritos que gozan de este beneficio, ellos han pedido como un adelanto ya para 27 años el apalancamiento. Entonces, si se da esto, si aprueba esto, y Punchana no está incluido en el fideicomiso indígena, Punchana no va a tener este beneficio durante 27 años, así lo incluyan el otro año. El decreto tiene que salir este año, sí o sí, porque si no... Ahora, Elvis, pero cuando tú dices que el decreto tiene que salir sí o sí este año, hay dos posibilidades, y nos ponemos en la segunda posibilidad. Si no sale como ustedes quieren el decreto, ¿qué es lo que van a hacer? Por eso, justamente, si no sale hasta el 15 de diciembre, nosotros ya la directiva de la Federación, en coordinación con todas las comunidades que estamos en esta lucha ya hace un año y ocho meses, nosotros vamos a tomar refinería de Iquitos. Nosotros ya estamos cansados de que nos digan, sí, va a ser incluido, opiniones favorables, pero ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no sale el decreto, no sale la resolución? Ya que Punchana está incluido. Nosotros vamos a hacer la toma de refinería y también vamos a viajar ese mismo día para nosotros también aquí hacer una protesta al frente del Congreso o el Palacio de Gobierno, ¿para qué? En verdad, nosotros queremos saber de sus propias palabras de la presidenta Dina Buluáquez o el premier, ¿por qué no lo está incluyendo Punchana en este Fideicomiso Indígena? Si nosotros lo merecemos, yo creo que como todos... Ahora, Elvis, ¿de quién depende que se incluya, para información de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, ¿de quién depende que se incluya a Punchana dentro de los beneficiarios del Fideicomiso Indígena? ¿Del Poder Ejecutivo, de la presidenta Dina Buluarte, del premier Adrián Sen, ¿de quién depende? ¿Quién tiene que dar la orden? ¿Quién tiene que tomar la decisión de incluir a Punchana, señor? Ya. Ahorita, toda la documentación está en manos del viceministro de Gobernanza Territorial del Perú. Ellos deben sacar la resolución firmada por la presidenta Dina Buluarte. Eso es solamente nosotros lo que estamos esperando. Ahora, nosotros hoy día en la reunión queremos saber si eso sabe la presidenta Dina Buluarte, porque, caso contrario, sería un tema muy complicado, porque siempre ellos nos han dicho, sí, lo estamos evaluando, evaluando. Incluso en la última reunión que hemos tenido, el 8 de noviembre, nos estaban diciendo que se tiene que actualizar el aceptamiento de las ocho provincias. Pero, amigo Jaime, eso en su momento se hizo. Todos votaron, casi todos votaron a favor. Por mayoría fue aceptado que Punchana se incluya al Fideicomiso Indígena. Ahora nos viene que se tiene que actualizar todos los mismos miembros que están dirigidos a MES, todos son los mismos. ¿Por qué hay que actualizar un documento? Elvis, ¿y por qué la Junta de Administración, que está conformada por los alcaldes provinciales de Loreto Nauta, de Datén del Marañón, de Requena, de Alto Amazonas y de Mainas, y que preside Wellington Silvano, alcalde de la provincia del Datén del Marañón, ¿por qué no les acompañan en esta pretensión? ¿Han tenido alguna coordinación? Porque lo que nosotros sabemos es que no hay un respaldo unánime a esta petición de Punchana dentro de la Junta de Administración conformada por los municipios provinciales que les he señalado. Sí, nosotros lamentamos el tema, ¿no? Como usted bien ahorita lo acaba de decir, en su momento todos estaban a favor, pero sin embargo, yo creo, creo, espero que no piense así, que no sea así, perdón. Yo creo que aquí hay prácticamente celos políticos, ¿no? Entonces, yo, lo que yo más prefiero es que no sea así, pensar que no sea así. Hay que pensar en positivo, pero si no se da lo que estás planteando, Elvis, tú indicas que van a tomar la refinería que está empunchada en la refinería de Petro Perú y van a hacer alguna acción de protesta en la capital de la República. La pregunta es, ¿cuándo se va a dar eso? ¿Cuál es la fecha límite que ustedes han puesto? Porque déjame decirte, ya está terminando noviembre, el 15 de diciembre termina la legislatura y luego todos vamos a estar pensando en Navidad, en el panetón, en el pan o algo para la cena y ya nadie va a pensar en temas políticos, en temas de fideicomiso. ¿Cuál es la fecha límite que ustedes están poniendo para tomar la refinería y para hacer protestas en Lima? Para ser exacto, amigo, nosotros estamos dando plazo hasta el 13 de diciembre. 13 de diciembre. No hay nada. Nosotros, 15, 16, 17, se va a hacer la toma de refinería y quitos. Yo pienso que hoy día en la reunión se tiene que dar todo positivo. Siempre he sido positivo en todo, pero como usted dice, hay que siempre pensar también en lo malo o en lo bien o en lo bien. Exacto. Ahora, Elvis, hay que esperar entonces esas fechas, pero antes del 13 de diciembre, ojalá se tenga alguna noticia positiva de esta inclusión y lo vamos a estar diciendo aquí en la primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Muchísimas gracias, éxitos y buenos días, Elvis. Gracias a usted, amigo. Gracias.